muy larga, de dos horas y media más o menos, y entonces la podíamos subir después. Por eso no la subimos. Bien, Sara. Sí, bueno, lo que les quería pedir es a aquellos que quieran ir dando su pregunta, puede ser por chat o puede ser también por su micrófono. Lo que les pedía es que, por favor, si quieren también, sería bueno que pongan a funcionar las cámaras. ¿Por qué? Porque el que no se anima, no se anima, pero es como que nosotros nos hace bien también, si podemos llegar a ver aunque sea algunos, no se hace tan frío, se hace una comunicación más informal, una charla que nos ayuda a todos a distendernos y también a que todo sea un poco más cálido, ya que nos ha tocado atravesar esta situación que no es la que hubiéramos querido. Pero bueno, en la medida que les parezca, en la medida que les parezca bien, ¿sí? Lo otro que quería era también, estamos subiendo los videos, ¿sí? De teóricos, los videos de práctico, pedirles disculpas si por ahí las grabaciones no tienen la máxima calidad o puede haber algún error, ninguno de nosotros manejamos tanto toda esta situación, así que pedirles un poquito de disculpas también en eso y que tengan un poquito de paciencia, como la han tenido hasta ahora. Bueno, y a partir de ahora entonces habría una pregunta que ya nos habían hecho, si por favor la puede repetir, ¿quién era? Me parece que era un Santiago o algo por ahí. Sí, sobre la fórmula floral, o sea, al momento de armarla es como que tengo problemas, sería el armarla, no puedo darme bien cuenta. Bien, vos me estás hablando de la fórmula que está, de la flor que se mandó en el trabajo práctico para hacer, o de cualquier flor. Sí, o de cualquier flor, es como para tener una orientación clara para después poderla, armarla en el trabajo. Bueno, ¿viste el video que se subió de cómo se trabaja una flor, el trabajo práctico de flor? ¿Lo viste el video? Ah, bueno, ese video yo intenté abrir los links, pero también los copié y pedí en YouTube, pero me decía página no disponible. A esos videos de flor no los pude ver, pero bueno, los de frutos sí. Bueno, no sé que haya tenido algún problema en el video, ¿alguien lo pudo ver? Sí, o sea, era el que estaba subido a YouTube. Sí. Sí, profe. Bueno, está bien. No, es por las dudas que estuviera más subido y que no se pudiera ver. Vamos a hacer una discusión. ¿Cara? Sí, probablemente ha sido lo que corregimos ayer, ¿te acordás que estaba mal cargado? No, no, pero yo estoy hablando del trabajo práctico, Rosana, que abrimos la florcita. Ah, ese no tenía problemas. No, ese no tenía. No, está bien, es para saber si lo pudo ver y arrancar desde ahí. Bien, lo que nosotros hacemos en una fórmula floral, o qué datos son los que necesito para hacer la fórmula floral. Lo primero que tengo que tener en cuenta es ver si está en una flor cualquiera. Ahora, tengo que observar si todos los verticilos salen de un... Perdón, si todas las piezas de un verticilo salen del mismo punto, o si es, por ejemplo, que los sépalos salen en espiral. Un ejemplo, vamos a hacer... Esto es el pericelo de la flor. Si los sépalos van saliendo, uno por ejemplo acá, el otro del otro lado, lo hago en línea de punto. El otro aquí. Los pétalos iguales van haciendo esto, una espiral. Los estambres y los carperos, todo así sucesivamente. Entonces, voy a ir diciendo que la flor es espiralada. Mientras que, si todos los sépalos salen del mismo punto, este lo hago en línea de punto, como que viene hacia afuera, tengo un nudo donde salen los sépalos. El nudo siguiente donde salen los pétalos. Puede haber uno o dos nudos con estambres y, por último, me queda el girecero. Entonces, yo... Profe, no se ve muy bien. ¿En esta zona se ve? No, aparece como pixeleado la imagen. No se ve, profe. Claro, aparece borrosa. No se ve, Sarita. Bueno. ¿Cómo podemos hacer? A ver si quito un poquito de luz. ¿Ustedes me dicen? Ahí. ¿No? ¿Se puede ver un poquito mejor? No, profe. Lo mejor es el internet de usted que anda mal o anda lento y entonces por eso se ve todo así. Porque hasta recién se veía bastante bien, me decían. A ver ahora. ¿Vale? No, yo no lo veo, Sara. Ajá. ¿Se acercamos? ¿Tampoco? ¿No? Si no, desactiva y vuelve a activar la cámara. Bueno. Sara, si no, yo puedo ir haciendo los dibujos en un papel y los muestro a la cámara. A ver si eso mejora. Sí, si no, puedo. Igual hacer los dibujitos. A ver qué pasa. Ahí. Si no, profe, explique y... Explique y después te acerca la cámara y se vea el dibujo. Ramiro, te estamos viendo. Muy bien. A ver ahí. Olví a activar la cámara. ¿Se ve o no? Mejor se ve, Sara. Ahí se ve mejor. Un poco mejor. Sí, profe, se ve mejor. Bueno, avísenme cualquier cosa. Entonces hablaba de que la flor va a ser cíclica y todos los sépalos salen del mismo punto, todos los pétalos salen del mismo punto, o sea, del mismo nudo, los estambres y el fieneseo. Pero sobre todo lo vamos a ver a nivel del cáliz y de la corona, que es más fácil a nivel práctico. Entonces, va a ser cíclica cuando todos los sépalos salen del mismo nudo. Lo contrario, podría ser espiralada, que son flores que en general no es tan fácil encontrarlas, como las magnolias, donde los sépalos van saliendo en forma espiral en el eje, los pétalos también lo hacen en forma espiral, lo mismo el caso del androceo, los estambres y los carteros. Por lo tanto, nos podemos quedar directamente con las flores cíclicas, que son las más comunes del contra. Luego, lo que voy a hacer es hablar del plano de simetría. Entonces, en el plano de simetría, si trato de dividirla, la flor, la observo. Si puedo sacar más de un plano de simetría, paso una línea imaginaria sobre la flor. Si la puedo dividir en dos partes iguales, paso otro plano, porque pasen dos planos de simetría, ya es suficiente. Es actinomorfa. Dos o más planos de simetría, digo actinomorfa. Lo contrario, si en clase sigo morfa, cuando tiene un solo plano de simetría. Y en ese caso, yo tengo que, a ojo, ¿cómo me doy cuenta de eso? Es decir, si la flor tiene un pétalo más grande o un pétalo más chico que el resto, eso me está indicando que la flor va a ser sigo morfa. Porque si yo sí voy a trazar el plano de simetría por el medio de ese pétalo o ese sépalo más grande. Luego voy a hablar de si la flor es más chico, si tiene un pétalo y androceso, digo que es hemaclorita. Si tiene ginecio solo, le pondré que es piscinada o femenina. y si quieren, solamente hablaré de una forma masculina o de algo. En los casos que hemos trabajado nosotros hemos hablado de hermafrodita. Luego voy a hablar del cáliz, que el cáliz lo simbolizo con la K. Ese cáliz va a tener aquí el número de cépanos que tiene. Entonces yo tengo que contar cuántas piezas tiene ese cáliz. Vamos a decir, por ejemplo, que tenga un ejemplo 3. Y voy a decir, o vamos a hacerlo más fácil y lo vamos a poner 4. ¿Quién es lo más correcto? 4. Si lo dejo así solito, quiere decir que están libres. Entonces, si en cambio están solados, voy a tener que poner 4 entre los paréntesis. Por ejemplo, lo vamos a dejar como que estaba libre. Vamos a seguir con la corola. La corola, voy a contar cuántos pétalos tiene el color que estoy analizando. Supongo que tiene 4 pétalos. Pongo el 4 debajo. Si esos pétalos están solados, le coloco el paréntesis. Si no, si están libres, lo dejo así. Luego, voy a seguir con el androceo. Siempre tengamos en cuenta este orden. Porque este orden hay que respetarlo en la fórmula floral. Los 3 primeros conceptos tienen que ver con la flor en general. Y después comienzo con los verticilos desde el más externo, desde el primero que aparece, desde la base, hacia arriba. El talis, la corola, androceo y gineceta. Androceo, supongamos que tenemos 4 estambres. Bien, esos estambres, si están soldados entre sí, los pondré entre paréntesis. Si no... Sarita. Sí. Se está, no se ve, se ve todo pixeleado. Bueno. Volvemos otra vez a hacer lo mismo que recién. ¿Soy el único que escucha un zumbido? ¿O alguien más también lo siente? Yo también lo escucho. Sí, yo también lo escucho. Yo también lo escucho. Ah, bien. Son varios. ¿Ahí se ve mejor, Juan? Sí, profe, ahí se ve bien. Se ve bien. O si no, como dijo un chico de última opinión mía, explique y después muestro el dibujo. Bueno, no sé, o una opinión, sugerencia. Sí, así también. ¿Qué pasa que tengo que ir explicando a medida que voy haciendo el dibujo? Porque si no... Ahí se ve bien, ¿eh? Después lo muestro todo. Ahí se ve bien, profe. Ahí se ve bien, profe. Si usted se queda, si hay movimiento se ve mal, si no, no. ¿Si usted qué? Que si hay movimiento se ve mal por el internet, pero si cuando está quieto se ve bien. Me quedo quieta. Bien. Entendí. Bien. Entonces, androceo, cuatro, lo dejo así, si es que no están soldados. Si esos estambres estuvieran soldados a la corola, entonces yo tengo que armar un corchete. Que ahora lo muestro y después me vuelvo a quedar quietita, ¿sí? Y voy a armar el quinceo. Ya les explico. Bien. Entonces, ¿qué dice ahí? Que tengo cuatro estambres que están soldados a la corola. Por eso aparece el corchete. Eso sí, yo los veo que están soldados. Si no, los dejo libres y el corchete no va. Y luego paso a gineseo. El gineseo, en este caso, la rayita me está indicando que es súper. Acá hay que tener cuidado. La rayita, si la G queda para arriba, eso indica que el gineseo es súper. La rayita, de la rayita. Si la G queda hacia abajo, quiere decir que el gineseo es ínfero. Y luego, coloco debajo, en el margen izquierdo, perdón, derecho, la cantidad de carpelos que están formando ese gineseo. En este caso son dos carpelos que están soldados porque están entre paréntesis. O sea que, como ustedes ya vimos fruto, yo de ahí ya puedo indicar que mi fruto va a tener dos carpelos. ¿Está bien? Yo puedo ir ya adelantándome y uniendo lo que vi de fruto a flor. Ese fruto va a tener dos carpelos porque el gineseo de la flor tiene dos carpelos. Están soldados, o sea que por lo tanto, es por el fruto, pero me voy adelantando. Va a ser un fruto simple, proviene de un ovario gamo carpelar. Va a tener dos lóculos y de ahí inmediatamente saco la placentación. Si tiene el mismo número de carpelos que de lóculos, la placentación es axilar. Por lo tanto, esta placentación va a ser gineseo súper, placentación axilar, con un número grande o variable de óvulos. Fluri ovular. ¿Se entendió? ¿Santiago? Sí, profe, ahora me quedó claro. ¿Se entendió cómo se arma la flor? Fíjense, en el práctico, enviamos para flor, que están las fotografías. Está la del árbol, para que vean de qué es palo borracho. Si alguno tiene en la casa puede observar, sacar otra flor y observarla. Están dos fotos de la flor en general, una donde se ven muy bien los pétalos, otra donde se ve la inserción del cáliz y de la corola con respecto al ovario, para que ahí saquen si es de ovario súper o de ovario ínfero. También tienen la foto donde ya está la flor abierta, con la cantidad de sépalos, está el dato de que eso está soldado, están los pétalos, están los estambres, para que los cuenten, y hay datos respecto a los estambres, que están soldados, y hay datos respecto al número de piezas de toda la flor. Dice que el número de carpelos es igual al de sépalos, al de pétalos y al de estambres. Entonces ahí ustedes pueden ir razonando cuántos carpelos tiene ese ovario. Y también el número de lóculos. ¿Se entendió? Sí, profe, porque había tres formas de que estaba el gineceo. Una era que estaba arriba, otra que estaba abajo, y cuando estaba en el medio, ¿cómo lo ponemos? O sea, cuando llegaba solamente en la mitad. No tiene rayita. El semiínfero, o que sería la flor, no tiene, no se pone ninguna rayita, se pone la G solamente. Que sería la flor perígina. La flor que no tiene ni gineceo súper o ni ínfero se llama perígina. ¿Sí? Sarita, una consulta, Nico Castro pregunta, ¿cómo es lo de placentación? Placentación, igual número de carpelos, en este caso dos, e igual número de lóculos, dos, la placentación es axilar. Supongamos que yo tengo tres carpelos y tengo un solo lóculo. Allí la placentación va a ser parietal. Siempre que aparezca un número de carpelos mayor a uno, dos, tres, cuatro, quince, y un solo lóculo es parietal. Si aparece un solo carpelos y un solo carginal. Hay un caso especial que es la basal. La basal lo que tiene también es un solo lóculo, pero tiene que haber un óvulo que esté ubicado bien en la base del gineceo. ¿Sí? Son como especiales, pues, accionados. ¿Se entendió? Si no, lo vuelvo a explicar. Estoy hecho un poste acá porque me dijeron que no me mueva más. Pero, Fer, con respecto a eso, veo que se formaba en la basal, creo que era que se formaba tipo un eje al medio. ¿Cómo se llamaba eso? Porque no lo explica muy claro. No, Sara, se refiere a la central y supongo que quiere preguntar por la columela. Por la columela, está bien. Esa es la central, Nico, que es una derivada de la axilar. La axilar, tenés los septos. A ver, lo voy a dibujar. Lo dibujo y después lo muestro, ¿sí? Porque me quedo de moda. Lo dibujo y después lo muestro. Bueno, ahora paso a explicar y me quedo quieta. Fíjense, este esquema indica tres carpelos, ¿sí? Con placentación axilar. ¿Dónde? Los septos se rompen. Yo lo taché. Queda todo tachoneado. Entonces, cuando esos septos se rompen, la parte central, si queda intacta, forma la columela. Entonces, sí, y va a llegar a tener un solo óculo, pero es derivada de la placentación axilar y se llama central. Justamente por la presencia de... ¿Está bien, Nico? ¿No, Nico, te pregunto? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿No te viste? Sí, sí. No, es Luciano, bien. La segunda. Bueno. Otra consulta de Sofía Varga. Dice, ¿puede explicar a qué se refiere con la consigna del 3 del trabajo? Ah, sí, yo estaba un poco contándole atrás. La consigna 3. ¿La consigna 3? Dice, ¿indicar a qué grupo de plantas pertenece este ejemplo según las características de sus flores? ¿Cómo, Juan? Por favor, vuelven a leer que escuché. ¿Indicar a qué grupo de plantas pertenece este ejemplo según las características de sus flores? Bueno, fíjense en el teórico, en el videíto del teórico de Flor, que hay una diapositiva que Rosana explica dónde está una bráctea grande, donde hay cuatro diagramas florales. Y allí, ella explica dónde está la bráctea, dónde está el eje floral y los diagramas. El último diagrama corresponde a una familia que nosotros la hemos estado trabajando en clase, que es la misma familia de la cebolla, del ajo, que es las lilias. ¿Está bien? Yo se los digo a la respuesta, pero me gustaría que vayan al teórico y la vean. ¿Por qué? Porque es un diagrama floral donde me indica una flor típica de una monocotiledonia que no sea gramínea. ¿Por qué? Porque las gramíneas ya vimos cómo era la flor, tenía los tres estambres, tenía el gineceo, eso es para la familia gramínea. Pero es importante también que conozcan un diagrama de una flor monocotiledonia, pero que no sea gramínea, como por ejemplo una liliasia. Entonces, esa fórmula corresponde al tipo de familia, a ese grupo de plantas. Entonces, yo les pido que por favor lo hagan y que lo registren, lo típico de una flor monocotiledonia no gramíneas. Que pueden encontrar incluso seguramente en el jardín de su casa debe haber flores como esta. Sara. ¿Quedó claro? Sí. ¿Me permitís hacer una aclaración y placentación? Lo más importante de la placentación, chicos, digamos, lo que les dice Sara es una forma fácil de darse cuenta qué tipo de placentación tiene cuando lo único que tienen es la fórmula floral. Ahora, el concepto de placentación es en qué lugar se forma la placenta cuando está en estadio de flor o de fruto. Entonces, si la placenta se forma en el centro y los carpelos, cada uno se une a sí mismo y a su vez al vecino formando septos, la placentación va a ser axilar. Si esos carpelos se quedan desplegados y se unen a los vecinos por los márgenes de ese carpelo, y allí es donde se forma la placenta, la placentación va a ser parietal. El caso de la placentación central lo explicó muy bien Sara, y en el caso de la basal, que es casi como si fuese una placentación parietal, pero con la diferencia de que se forma un solo óvulo en la base de ese ovario. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta para determinar qué tipo de placentación es, es ver dónde se ubica esa placenta y qué pasa con cada uno de los carpelos. Si se pliega sobre sí mismo, si se queda desplegado, dónde se forma la placenta, por lo tanto, dónde se unen los óvulos, y eso que uno habitualmente está, digamos, acostumbrado a dibujar como circulitos en donde se forma la placenta, en realidad son óvulos, y esos óvulos tienen todas las partes de los óvulos, como el funículo, la calaza, los tegumentos, la nucela, el micrópilo, que ese óvulo puede ser ortótropo, puede ser anátropo, puede ser campilótropo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces a qué se refiere el concepto de placentación? Sí, ¿quién era el que preguntaba? Bien. Quiero aclarar una cosita. En el práctico que pedimos de Flor, muchos preguntan si pueden hacer el diagrama a mano, después sacar el lápiz en una hoja, sacarle la foto e insertarlo. Sí, tranquilamente. Me parece mucho mejor porque es más fácil y no tener que dibujarlo con las herramientas de Word. Tranquilamente. Hay un alumno que quiere hacer, que haga el diagrama. A ver, me parece que era Florencia, puede ser, que preguntaba, bueno, voy a hacer entonces ahora el diagrama de esta, de esta fórmula. ¿Sí? Y después lo explico. Me voy a mover un poquito. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a hacer más grande, no se va a ver. Bien, de afuera hacia adentro, vamos a ir de acuerdo a la fórmula. Fíjense que todo lo que yo dibujo acá tiene que ver con la fórmula que tengo arriba. Entonces digo, los de afuera hacia adentro del esquema, ¿se ve el esquema? Sí, profesor. Sí, Sara, sí. Hay cuatro piezas que corresponden. Si miro arriba la fórmula, comienzo por el cáliz. Cuatro piezas que corresponden al cáliz. Están libres, así que no le pongo línea de puntos entre sí. Luego hacia adentro tengo las cuatro piezas que corresponden a la corola, de acuerdo a lo que la fórmula dice. También están libres porque la fórmula sí lo indica, no están entre paréntesis y entonces no le pongo ninguna línea de puntos. Ahora viene una cuestión. Tengo cuatro estambres con anteras vitésicas. Entonces cada uno de estos me indica que las anteras tienen dos tecas. Recuerden que el diagrama floral es un esquema que yo hago donde los sépalos y los pétalos es un corte transversal a nivel de los sépalos y de los pétalos. Por eso tiene esa formita que hace de esta manera, un corte transversal a nivel de sépalos y pétalos. El androceo se hace a nivel de antera el corte transversal para indicar cuántas tecas tiene, no a nivel de filamento. Por eso es que indico las dos tecas de cada estambre. Y el gireceo, el corte transversal se hace a nivel de ovario, no de estilo ni de estigma. Para poder indicar la placentación. Bien, había quedado entonces en el androceo. Tengo cuatro estambres con anteras vitésicas, pero hay un corchete que une androceo con corola. Entonces tengo que hacerle a los estambres una línea de puntos que me una el estambre a la corola, a los pétalos. Y luego me queda el gireceo, que yo en el diagrama no sé si el gireceo es súper o es ínfero, si la flor es perígina. Entonces directamente ese dato no se pone en el diagrama. ¿Esto qué me está indicando a mí? Que yo no puedo hacer el diagrama solo o la fórmula solo. Tengo que trabajar con fórmula y diagrama porque son complementarios. Entonces, el dato de gireceo súper o gireceo ínfero, vuelvo a repetirlo, en el diagrama no lo veo. ¿Qué veo? Veo dos carpelos que están soldados entre sí, con dos lóculos y un número variable de óvulos. Yo acá les busqué cuatro, ¿por qué? Porque este es un corte transversal del ovario. Por arriba y por debajo de ese corte transversal aparecen más óvulos. Eso siempre también hay que tenerlo en cuenta. Porque si no digo, ¿cómo dibujo cuatro y allá tengo un número grande de óvulos en el infinito? Bueno, porque solamente es un corte transversal donde veo algunos de esos óvulos que estaban en ese corte. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Joder, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo? Bueno, cualquier cosita vuelven a preguntar, no hay problema. ¿Qué otra pregunta haría, chicos? Juancito, vos que vas llevando el chat. Yo no veo otra, pero... Ah, sí, acá. En la placenta, segundo, preguntaba. Si en la placenta, si en la placentación se forma una placenta por óvulo. Segundo, fíjate. Lo que se forma es la zona de la placenta, que en este caso es ahí, ¿sí? A donde se ubican los óvulos. La placenta es un tejido que es el que va a alimentar, va a sostener, va a contener a los óvulos en esa placentación. Ahora, no es que sea una placenta por óvulo, sino que en la zona, en este caso de la placentación axilar, en la zona de los septos, allí aparece todo un tejido placentario que es el que va a sostener a los óvulos. Y si yo cortara, voy a hacer otro dibujito, ¿está bien? Me voy a mover, aviso. Si yo cortara en forma longitudinal esa botellita que es el pistilo, que es el gineseo, con el estigma, el pistilo, el ovario, ¿dónde voy a encontrar la zona de la placenta en el caso de la flor esta? Voy a tener el carpelo 1 y supongamos de este lado el carpelo 2. Y en esta zona voy a tener los septos. Entonces, un poquito más acá, en la zona, en esta zona, donde voy a tener los septos, es donde van a aparecer las semillitas o los óvulos, que sería la zona placentaria. Es todo un tejido que está en el septo y sostiene a los óvulos. Bueno, ¿se entendió, segunda? No, es Santiago, ya lo veo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, quedó claro. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo o no? Sarita, puedo, ahí Guille Alberto pregunta, en el caso de las lilias, ¿cómo es cuando hay dos ciclos de anteras y dos de anteras? Bien. Hay dos ciclos. Bueno, ahí hay una cosa a tener en cuenta en esta fórmula. No les voy a hacer toda la fórmula, solamente los voy a guiar para la parte de los verticilos estériles o los verticilos, como en el caso del androceo, que puede haber dos partes, o sea, dos ciclos. Bien, supóngase que vamos a hacer una flor que sea cíclica, que sea quinomorfa, que sea macrodita. El cáliz, supongamos que tiene cinco cépalos, que la corola tiene cinco pétalos y que el androceo tiene dos ciclos. Es decir, cinco estambres que salen en un verticilo, más cinco estambres que salen por encima de ese verticilo. Supongamos que el androceo sea íncero, supongamos que tiene cinco cartelos soldados con un solo lóbulo e infinitos óbulos. ¿Sí? Entonces vamos a ir, ahora me quedo quieta y les voy contando. La flor sería cíclica, actinomorfa, cíclica porque todos los sépalos salen del mismo punto, del mismo nudo, todos los pétalos del mismo nudo, los estambres puedo definir nudos y lo mismo para los cartelos. Que sea actinomorfa es que puedo pasar dos planos de simetría o más. En la práctica no hay un pétalo más grande ni más chico, ¿sí? Eso es la práctica. Todos los pétalos tienen aproximadamente la misma forma y el mismo tamaño. Hermafrodita tiene calis, perdón, tiene androceo y gineseo, los dos verticilos fértiles. Entonces, calis cinco con sépalos libres, corona cinco con pepas libres. Androceo tiene dos ciclos. Es decir, primero salen cinco estambres juntos del mismo punto. Por encima de esos cinco salen otros cinco, también del mismo punto. Por eso es cinco más cinco. Hay dos verticilos, perdón, el androceo sigue siendo uno solo, pero con dos ciclos del gineseo. Lo que sea en este caso sería ínfero, porque tiene la rayita arriba, tiene cinco carperos soldados, un solo lóculo, ojo ahí, porque entonces quiere decir que la concentración es parietal. Podría llegar a ser central también. Esto es un dato que, por ejemplo, la fórmula no me lo da. Entonces, ¿yo qué hago en el diagrama? Bueno, si tengo que hacer el diagrama, le pongo parietal o le pongo central y digo el porqué. Opto por una de las dos. Si el diagrama ya está hecho, me fijo si está la columela o no está la columela. Y tiene un número variable de óvulos, un número grande de óvulos. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí, muchas gracias. Bueno. De nada. Lo mismo para cualquier verticino. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta, pero no es de flor. O sea, es de la flor de las gramíneas. Es con respecto a lo de las glumas fértiles. No me quedó claro si las glumas fértiles eran la lema y la palia o era solamente la palia. O las dos juntas eran la gluma fértil. A ver, de nuevo, disculpame porque te escucho entreportado. De las glumas, ¿me estás preguntando? Sí, sobre las glumas de las gramíneas, o sea, en la flor de las gramíneas. Que no me quedó claro si la gluma fértil era la lema y la palia o era solamente una de las dos. Ahí, Rosana, vos le marcaste como glumas fértiles. No, Sara, yo le contesto. ¿Teórico? En realidad, sí, y ya hay muchas, digamos, hay brácteas involucradas. Se dicen que las glumas, tanto inferior como superior, serían estériles porque en sus axilas no tienen flores, no producen flores. La lema y la palia son glumelas y esas se consideran fértiles porque en la axila, están muy pegaditas una de otra, en la axila puede encontrarse una flor. ¿Sí? Pero no confundir glumas con glumelas. Las glumas son estériles, las glumelas son más fértiles. ¿Queda claro? Sí, profe, sí, 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 ahí está. Bien. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hay una trampita, fíjense, el trabajo práctico, no es una trampa, viene así, es la naturaleza. Hay una, en el ejercicio que les pide, en el segundo ejercicio donde se les pide que ustedes a partir de esa fórmula que le damos, armen el diagrama y el análisis, no aparece el cali y la corola. Aparece otra cosa ahí, como vertido. Entonces hay que ir a ver qué puede ser eso. Hay que ir al teórico y fijarse qué puede ser. No es ni cali ni corola. Eso es una situación muy común dentro de las mononograminias. Por eso es importante que lo vean. Cuando vayan a botánica van a tener flores que ver, que analizar. Y entonces es importante que se den cuenta, si no hay cali ni corola, ¿qué puede haber? ¿Sarían los tépalos? ¿Alguno lo pudo ver? Muy bien. Los tépalos. Ahí no sé quién es la que contestó, pero... Bien, ahí ya tiramos una pista. Tépalos, no hay cépalos. Bien.